Antes de comenzar quiero hacer mención al nuevo tema de Nute lanzado hace unos días, estaría muy bueno que fueran a escucharlo, se titula Necesito, a continuación les dejo un adelanto pero recuerden que aquí en la descripción está el tema completo, además si quieren aparecer en mi próximo video solo tienes que ir a dejar un buen comentario con el hashtag Necesito y suscribirte al canal de Nute. Vamos a comenzar con algo polémico, esta vez hablaremos sobre Paco Amoroso, es la primera vez en este canal que Paco se encuentra en una polémica con otros artistas, como ya sabrán Paco lanzó unas palabras que ofendieron a muchos artistas del género y se fueron contra él, artistas como Kazoo, Sony, Emanero, XXL, Irione, Decano Flow, Arias, Chris Alanis y DJ Stuart. Vamos a ponernos en contexto porque hay gente que no sabe nada y tiene duda del por qué le tiran a Paco si no han visto que haga o diga algo en contra de una persona, así que bueno comienzo contándoles que en diciembre del año pasado Paco y Catriel recibieron una entrevista por parte de la revista Amphibia en la cual hablaron sobre el éxito conseguido hasta ese momento, el caso es que en dicha entrevista Paco dejó saber lo siguiente siempre me gustó el hip hop pero no el rap vieja escuela, no quería hacer ese estilo old school me da vergüenza ajena escucharlo, más que nada en castellano, es como si unos negros de África se ponen a cantar con viavillera, ver batallas, todo eso no me cebaba y entonces ponele que en 2014 empezó a aparecer el trap, a llegar más música con más contenido y nos vino bárbaro, a mí y al género acá y allá. Ahora mismo si ustedes van a ver la nota verán que fue editada la siguiente parte, esto para no quedar mal, pero bueno volviendo al tema principal está claro que los raperos saltarán en contra de estas declaraciones por parte de Paco, les dejaré a continuación las palabras de Sony. Paco nosotros, nosotros los que hacemos hip hop hace años, somos los que hicieron el piso para que hoy los pibes tengan un techo, así que lo único que voy a decir es que tienen que tener más respeto con las personas que vienen de hace muchos años, porque vienen bancando la toma hace un montón, cuando acá no había mainstream, cuando acá nadie estaba bancado, cuando nadie estaba avalado, cuando las productoras no se acercaban a nosotros, es lo único que voy a decir, el hip hop vieja escuela generó todo para que hoy en día los pibes sean lo que son, solamente eso es lo que voy a decir. Además amigo, vergüenza ajena tienen que darte otras cosas que están pasando en el mundo, no nosotros amigos, nosotros estamos transmitiendo lo que podemos, haciendo cosas por nosotros, por y para el mundo también, o sea como está todo el mundo hecho mierda, no te puede dar vergüenza ajena el hip hop, o sea el hip hop es respeto, así como yo respeto muchísimo lo que hace Paco Moroso, yo respeto muchísimo lo que haces, deberías también respetar un poquito lo que hace ahí en la escuela. Irione también lanzó lo siguiente. Y por último Kazoo también dedicó una historia, aguante el hip hop que nos dio las bases del movimiento que le está dando de comer a banda de Toys, pero si no estabas ahí como lo vas a saber, así que bueno, me gustaría saber la opinión de ustedes, ¿creen que las palabras de Paco fueron acertadas o creen que realmente está equivocado? Déjenme saber sus opiniones aquí en la descripción. Saramay hace unos días lanzó la siguiente historia, los puse a maliantear otra vez, que presión el argentino, a ello hizo referencia al tema enemigos ocultos interpretado por Ozuna, Wisin, Mike Towers, Arcángel, Coscuyuela y Juanca. Menciono esto porque me gustaría saber la opinión de ustedes. No podemos negar que Saramay la viene haciendo muy bien y después de la session con Bizarrap no ha fallado ninguna, pero también la gente lo encasilló en un mismo estilo dejando notar que no se maneja con versatilidad. Estamos a unos días de que CRO lance el tema con Saramay y de que Saramay lance la Freestyle Session número 13 con Atos y Waur. Veremos qué bien se desenvuelve en estos dos temas. John C. Mesita, Bluntetvato y El Futuro Fuera de Órbita se vuelven a unir para próximamente lanzar un Dembow bastante bueno, titulado Duro. ¿Qué lo que con qué fue? Quiero a toda mi gente activa que en estos días se viene un Dembow mundial. Con mi compañero El Futuro Fuera de Órbita, John C. Bluntetvato, ya tú sabes. Uruguay, Argentina, Chile, RD, Nueva York. ¿Para dónde? María Becerra reveló durante una entrevista con Pulso Pop que le gustaría colaborar con Kazoo y Kea. Con Kazoo las probabilidades son mayores, ya hablaron y próximamente se viene un tema entre ellas. La verdad que de acá me encantaría colaborar con Kea, con Kazoo. Me parece épico lo que hacen. No, no quiero spoiler nada, pero la verdad que con Kazoo ya estamos planeando juntarnos en el estudio y todo para hacer un temaco, para rompernos un temaco. Así que nada, nos llevamos súper bien también, así que es obvio, obvio que una colaboración con ella va a salir, pero bueno, todavía no sabemos cuándo. La cuarentena no termina y muchos artistas siguen ansiosos de poder tocar en vivo para sentir las buenas vibras de la gente. Duki no es la decepción, ya que hace poco confesó que quiere volver a los escenarios, pero de momento solo hará una recopilación de todos los videos grabados en vivo. Mi gente, la verdad que extraño demasiado tocar en vivo. Hace mucho tiempo que no toco en vivo, que no conecto con ustedes, que no los veo, que no siento esa adrenalina, esa energía increíble de siempre. Así que se me ocurrió hacer algo. Voy a estar juntando videos de los shows a los cuales ustedes ya hayan ido, que sean míos. Y los vamos a recopilar aclarando de qué ciudad son. Dentro de poco va a haber más información. Así que nada, cabrones, ya saben, los amo, los extraño. Y dentro de poco vamos a volver a las canciones. Como todos sabemos, Cerca de Ti, el tema de Tiago y Roger King fue bajado hace unos días debido a un reclamo por derechos de autor. Hace unos días volvió a estar disponible y además de eso se denunció que se le hará el remix. Actualmente uno de los artistas confirmados es Seven Kane. Bueno, básicamente bajaron el tema de YouTube dos días y eso hizo que perdiera el impulso. Estoy bastante triste por eso, pero ya vamos a salir con más música y vamos a romper todo, guacho. Gracias por el aguante y gracias por entender las situaciones de que a veces hay confusiones en el medio, con YouTube o con lo que sea. Y son complicaciones, pero nada, vamos a volver a romper todo. No, guacho, me confundí de versión. La re flasheé. Así que bueno, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.